Mira, tranquilita, enredito Más básico Suave, mira, suave, bonito, bonito Está llegando Vámonos, set down Dos, tres Vámonos Vámonos Intra Sí Repetimos Suave Mira, ven Esperamos que rompa Y base Ahí Vámonos Separa Separa y base con un tramo, eh No, no, no Ahora no pasa Se va Se va Se va Se va